Hoy vamos a ir a un lugar que ya les mostré en el pasado, pero les prometí que iba a cocinar algo rico ahí. Así que llamo un par de cosas en el maletero, voy acá junto a don... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo estamos? Y vamos con un chofer que no quiere salir, así que bueno, ahí anda. Y bueno, es una sorpresa, vamos primero a llegar al lugar, yo sé que lo conocen, al menos los que son más activos en el canal deberían acordarse, así que vamos en dirección hacia la salida a Villarrica, aquí está Freire hacia allá, y bueno, todo muy sencillo, un lugar tranquilo y a comer rico. Para llegar a este lugar la verdad es que es muy fácil, tienen que desviarse aquí donde dice Cusco, acá en el letrero, toman dirección Cusco, la ruta S61, si lees bien, y ahí son un par de 15 kilómetros creo y se llega al destino, así que ya saben, tomar la ruta a Villarrica, después hacia Cusco y se llega. Yo de todas formas les voy a mostrar dónde es, así que gracias chofer, un gran daño. Ya pasamos Radal, así que una vez pasado Radal es muy cerca de Radal, miren, de hecho voy a estar grabando todo el rato, esta es la bella localidad de Radal, puro verde aquí, puro verde, puro verde. ¿Qué opinan ustedes, caballero? Muy bonito, muy bonito, muy bonito, ¿cierto? Muy bonito. Eso, eso me gusta a la gente positiva, activa, vamos. Está esta curva peligrosa aquí también, ojo aquí, muy peligrosa, muy peligrosa. Y vamos a ver un letrero, ese letrero que estamos esperando, que ya lo estoy viendo. Pasarela Los Aromos. Aquí es donde hay que ingresar, caballeros, sin pasarse de largo, pasarela Los Aromos, y aquí para adentro. Aquí para adentro es como un kilómetro y se llega a este lugar. Muy poco, muy cerca, así que, bueno, un poco de ripio, pero está en muy buen estado, así que no se preocupen. Y así se llega a este muy bello lugar, que está cerca de Radal. Creo que Radal pertenece a Freire, no estoy seguro. Pero miren, miren las vistas que tenemos acá. Atrás mío está el río Ayipén. Y vamos a cruzar nosotros, llevo la parrilla acá, vamos a cruzar para hacer una buena carnecita al frente de esta pasarela, que ahora se la voy a mostrar en primer plano. Me cuesta llevando esta cosa aquí, así que denme un segundo. Ahora sí que sí, lo están viendo en primera persona. Esto se mueve harto, se mueve bastante. Como podrán ver, eso yo encuentro que lo hace más entretenido. No sé si se logra apreciar, pero esto se mueve, se mueve bastante. Pero miren, miren nada más, miren nada más para allá. Tremendo, muy lindo, muy cerca, muy cerca. Está como a, no sé, la verdad, 20 kilómetros de Pitruvkian quizá. Y ahí les voy a dejar en Google Maps, obviamente, la ubicación exacta. Pero ahora, nos vamos a instalar ahora, yo creo que por ahí donde están viendo ahora, en algún lugar, en la sombra más probablemente, y vamos a tener esta vista al río tremenda. Les voy a mostrar lo tranquilo que es este lugar para estar, para pasar un rato. Miren, es día, 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 martes. No sé los números, pero es día martes. Miren la vista acá. Acá tenemos, miren, bueno, acá está un poco como, como un pequeño pantano, digamos. No, no es un pantano para nada, pero un humedal, un humedal creo que, bueno, no se puede. Ahí están las piedras, miren, miren, va muy rápido, va muy rápido. Por ahí sigue la pasarela, como ven, nosotros fuimos por ahí. Y por acá tenemos una pequeña islita, donde, bueno, me imagino que debe ser baja el agua, pero igual puedes estar aquí junto a heces de vacas. Yo creo que para tirarse, no sé, para mojar los pies, aunque sea, se puede. Y por este otro lado tenemos el sector parrilla, con una buena vista al río y a la pasarela. Aquí tenemos, ¿cómo está Caer? ¿Cómo está? Bienvenido, acá le tenemos el fuego listo. El fuego andando. Bueno, aún le falta mucho, pero vamos a ver cómo anda la cosa. Hoy día vamos a cocinar, yo soy el encargado parrillero, les voy a mostrar al tiro. Vamos a cocinar un buen costillar de cerdo, de estos que venden en el supermercado. Muy sencillo, pero va a tener un aliñado especial. Y para acompañar eso tenemos también, de estos que son los favoritos del canal, unos buenos trutos pequeños, trutos al apoyo, que son exquisitos. Así que, nada, el fuego ahí está un poco complicado. El encargado no sé qué le pasa, no sé qué le pasa a ese hombre. Yo no soy el encargado del fuego, tú eres el parrillero. Le cuesta. Yo solo les pedí que hiciera fuego y no puede. Yo grabo. ¿Usted qué opina, camarógrafo? Yo grabo. Ah, ya, está bien. Yo estoy grabo todo este suceso. Ya. Sí, aparte que tenía miedo de pasar el puente. En este lugar también contamos con bancas. O sea, bancas de muy buena calidad. Miren, tremendo. Nos vamos a sentar aquí para que vean que esto es 100% firme. Tremendo. Y el fuego, el fuego le está costando. Le está costando un poco. El día de hoy, ya les comenté, vamos a hacer un rico costillar de cerdo con un aliño especial. Un aliño especial de la mía Italia. ¿Y por qué hay un aliño especial? Miren esta carne, finito, delgadito, lo mejor que se encuentra. Vamos a aliñarlo primero. Ustedes saben que yo soy más de aliñar antes de... ¿Y en la bolsa? En la bolsa. Esto es todo muy natural, todo desinfectado aquí contra cualquier cosa. ¿Lo desinfectó usted? Yo mismo aquí personalmente lo hice. Tenemos sal parrillera. Vamos a echarle aquí el primer ingrediente. Esto es simplemente el sazón, por un lado. Y después vamos a echar por el otro. Una buena capa para que quede bien... Que se concentre bien la sal. Y lo segundo, también muy primordial. Tenemos mostaza. Al costillar y a los pollos. Sí, a los pollos, yo lo he visto, pero al costillar... Y además, pimienta negra, papá. ¿Recién molida? Recién molida. Mirá, aquí con la sal. Mire. Mire, mire, mire. Recién molida la pimienta. Cómo cae ahí, muy lindo. Mira nada más. Qué chulada, papá. Qué chulada. Y el último toque... ¿De qué? De mostacita. Mostaciña. Esta mostaciña hay que abrirla porque viene cerrada. Hay que aquí tirarle. Ustedes saben, aquí hacemos todos los tutoriales del mundo. Con los dientes. Con los dientes, ¿sabes? Cuando cuesta mucho, usted le manda con los dientes. No hay problema. Y un poquito. Nada del otro mundo. Mira nada más. Mira nada más. Y ahora simplemente la mano hace todo el trabajo. Se esparce bien todo el condimento que le echamos. Bien esparcido. Una buena capa de mostaza. Tampoco excederse. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡What the fuck! En moto por el puente. ¡What the fuck! En moto por la pasada. Es un hombre que no tiene miedo. Y bueno. Lo mismo por el otro lado. Ya tenemos nuestro costillar completamente alineado. Se ve muy bonito. ¡Qué color! Y vamos a dejar primero la parte del hueso hacia abajo. ¿Y por qué es eso, caballero? ¿Por qué es eso? Es el secreto parrillero. De Mati Mogi. No, no, no. No, de la mía Italia. De la mía Mama. De la mía Italia. De la mía Italia. Secreto parrillero. El hueso mirando hacia el carbone. Me gustaría aprender italiano en alguna parte de mi vida. Buenas cera. Buenas cera. Nada más quería enseñarles esta bella vista. Dios mío. Qué bonito. Qué bueno están los hombres trabajando. Vamos, voy a mostrarles el puente. Aquí está el hermoso puente por donde acaban de pasar en moto. Que aún no me lo creo, la verdad. De locos. Y para el trutro, el mismo aliño. Sal parrillera, pimienta negra y mostaza. Directamente aquí. Ahí. Y listo. A esperar que esto quede espectacular. Pronto le vamos a dar vuelta, la primera vuelta al costillar. Así que atento, atento. Ahora viene la primera vuelta al costillar. A ver si agarró color o le falta. Yo lo dejaría otro rato. ¿Qué piensa ahí el maestro? Yo creo lo mismo, lo dejaría otro rato. Ya, perfecto. Ahí hay que ir viendo cuando dore bien completamente el hueso, se da vuelta definitivamente. Así que le falta. Ya, 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 el colorcito que está agarrando esto de Don Matías. Ahora sí que sí, es momento de dar la vuelta. Ay, ay, uy, uy. La mostacita como le da un color aún más bonito. Le da como un dorado. Un dorado a la carne. Así que mire, ahí lo vamos a dejar. Que siga. Y los pollos lo mismo. Así que bueno, para no mostrarles tanto cómo hacemos la carne. Simplemente cuando esté listo esto. Uy, mire ese colorcito. Lo vamos a ir probando. Así que no se preocupen. Ay, ay, ay. ¿Cómo va esto? Miren, por favor, el color del pollito. Miren eso. Miren esa cosa. Vamos a dejar que repose un poco y lo vamos a probar. Don José Miguel. Pruébelo. ¿Qué le parece ese pollo de primera calidad? Qué chulada. Qué chulada. Está delicioso. Está bien. Esquisito. Está caliente porque no trajimos servilletas. Pero aún así está exquisito. Tremendo, mire. Creo que usted lo pruebe también. Miren esa calidad. Ahora vengo yo. Ay, ay, ay. Ese colorcito, papá. Es mi turno de probarlo. Uy, uy, uy. Qué exquisites. ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Tremendo. Y miren con esa vista que tenemos acá de fondo. ¿Qué más se puede pedir? Sí, sí. Ahí está. A la buena pista. Miren el color que le da la mostaza al costillar. Le da como un anaranjado, pero de otro planeta. Así que a probarlo, papá. Qué chulada, papá. La verdad es que está muy bueno esto. Nada que decir. Está escrito. La verdad es que el costillar no me convenció tanto. Me quedó un poco reseco, un poco salado. Así que, ojo con los aliños, no se pasen con la sal. Sobre todo cuando son más delgados. Cuando son más gruesos le pueden echar la cantidad que le eché en el video. Pero si son delgados, poquita. No, limítense. Limítense porque si no, se nos pasa la mano. ¿Qué opina usted del costillar? Yo opino exactamente lo mismo, que estuvo un poquito salado. Se pasó un poco el tiempo de cocción. Porque la vez anterior que usted lo ha preparado estaba bastante mejor. Bastante, bastante mejor. Y el pollito, el pollito yo creo que ahí... El pollito yo creo que fue la estrella de la noche. Sí, yo creo que eso sí. El pollo fue la estrella de la noche. Hoy día andamos en la isla, vinimos a despedir el video ya que no lo despedimos. Nosotros venimos despidiendo en la isla. ¿Cuándo va a despedir el video? Como corresponde. No sé, no sé. Vamos a tener que cambiar eso. Y bueno, está siendo un día soleado. Así que para despedirnos vamos a tirar un chapuzón. Y nada. Y segundo día de la truchada. Espero que le haya gustado. Sí, estamos segundo día de la truchada. Está por allá, al fondo. He pensado grabar un video ahí, pero... Anda mucha, mucha, mucha gente. Así que me da un poquito de vergüenza andar ahí con la cámara grabando a todos. Así que por eso no sé si grave. Pero nos tiramos un chapuzón y nos vamos. Estamos nuevamente aquí con Aquaman. ¡Vamos! ¡Suscríbase! Ahí va el hijo del tortén. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!